Tonto, insolente, de vida vana, buscando el consuelo Un egoísta de gran talante, te ufanas de tus triunfos Solo te espera la soledad, piensa que el poder no lo es todo Cuando lo entiendas, será tarde A nadie tendrás a tu lado Tenerte será tu castigo, tu voz nadie querrá escuchar Si piensas que estoy resentida, mira lo feliz que estoy Tomo tu gloria y enciendo una hoguera para enterrar sus cenizas Tirano de barro en mentiras urdido, estarás de tu propia vida perdido No, 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 no Gracias.